¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Príncipe del Culto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual. Un ritual, mi gente, que me ha pedido un suscriptor que necesitaba un ritual para quitar malos hábitos. Para quitar malos hábitos, sea de nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro primo, nuestro papá, nuestra mamá, para quien sea. ¿Ok? Estos malos hábitos son, les voy a decir más o menos, que pueden usar. ¿Ok? No van a usar que tengan malos hábitos de que, pues, no se lavan los dientes, que no lavan la ropa. Esos hábitos, pues, son malos hábitos, pero realmente son costumbres que las enseñaron o las agarraron de ahí mismo, de la casa, de la familia. ¿Ok? Malos hábitos es que a esta persona le guste tomar cosas ajenas de otro lugar. Así de simple. Que le guste estar agarrando cosas que no son de él, que no son de ella. Que tenga esos hábitos. Se puede considerar hábitos, pues, que le guste fumar, que a la familia no le guste que fume, que para la familia es un malo hábito, eso es un malo hábito. ¿Ok? Cosas así. ¿Ok? Pero realmente este, este, este video es para estas personas que les gusta agarrar lo ajeno, lo que no es de ellos. Así sea tu familiar, así sea tu primo, como te digo, tu primo, tu hermano, tu sobrino, tu papá, tu mamá, quien sea. Esos malos hábitos que nos pueden traer consecuencias a la familia, que nos puede traer llanto, que nos puede traer sufrimiento, que nos puede traer un problema muchísimo, muy grande por lo que está haciendo nuestro familiar. ¿Ok? Lo que vamos a hacer para esto, este ritual, lo puedes hacer en cuanto tengas este problema, como lo está teniendo esta personita que me mandó mensajes, que está teniendo este problema con un familiar que está haciendo cosas que no realmente son malos hábitos. Ese mal hábito que está teniendo esta persona, pues, te puede causar problemas con tu familia, problemas con la justicia, problemas legales. ¿Ok? Realmente todos estos malos hábitos te pueden llevar a tener muchísimos problemas graves. Y no nomás con la persona que está haciendo eso, con la persona que tiene estos hábitos, sino con todo el círculo de la familia que los puede meter en problemas. ¿Ok? Como les dije, sean malos hábitos de que fume, sean malos hábitos de que tome, sean malos hábitos que se esté juntando con personas. Y estas personas, pues, tienen también más malos hábitos. ¿Ok? Y esto, necesitamos que esta persona, pues, deje estos malos hábitos. ¿Para qué? Pues, para que no lleguemos a tener algún problema el día de mañana muchísimo, muy grande. Una disculpa, mi gente, que pausé el video porque los perros empezaron a ladrar. Pero bueno, como les estaba diciendo, que tengan esos malos hábitos, mi gente, que realmente, pues, no son absolutamente nada buenos, ni para esta persona que tiene estos hábitos, ni para la familia. Así de simple. ¿Ok? Lo que vamos a necesitar para esto, vamos a necesitar un plato de cerámica blanco. ¿Ok? Así como este. Tiene que ser de cerámica blanco porque vamos a trabajar aquí arriba. ¿Ok? Vamos a ocupar una vela morada. Sea, si pueden conseguir una que sea un poco más grande, que sea así como esta más grande. ¿Ok? Para que el ritual tenga más tiempo para velarlo. ¿Ok? Vamos a ocupar un lapicero. Un lapicero de tinta negra. ¿Ok? Y vamos a ocupar una cebolla. Yo aquí ya le quité la cáscara, la primer tecatita que tiene. ¿Ok? Ustedes van a conseguir una más pequeña. ¿Ok? Una cebolla más pequeña. Y si la pueden conseguir, de que por la parte de abajo, que es esta, que tenga todavía poquitas raíces, muchísimo mejor. ¿Ok? Solamente ustedes le van a quitar la pura primera cascarita, la primera tecata, para que quede así. Y si la buscan, que venden en los supermercados, las bolsas o cebollas más pequeñas, y que tienen todavía las raíces donde está enterrada. Necesitamos una de esas, de preferencia. ¿Ok? Yo se los voy a hacer con esta, porque fue un ritual que me está pidiendo esta persona, y pues quiero hacérselo. No nomás para ellas, sino para muchísimas personas que necesitan este ritual. ¿Ok? Una cebolla. ¿Qué vamos a hacer con esto? Este ritual es muy fácil. Es muy facilito de hacerlo. Pero realmente, es muchísimo, muy bueno y muy fuerte. Y aparte, pues le vas a poner todas las intenciones, y estar creyendo en lo que estás haciendo, para que esta persona realmente, deje esos malos hábitos que está teniendo, antes de que llegue a tener, un problema muchísimo, muy serio. Y no nomás él, sino también, los familiares. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer con esto, es de que, a la vela, ¿Ok? A la vela con el lapiceros, le vas a poner el nombre de esta persona, que tiene estos malos hábitos, de la mecha hacia abajo. Le vas a poner el nombre completo, fecha de nacimiento, y vas a poner, qué hábito es el que tiene, qué hábito es el que quieres que esta persona deje. Un ejemplo, si a esta persona, le gusta tomar cosas, que no son de él, o de ella, vas a poner el nombre completo, fecha de nacimiento, de esta persona, que tiene este hábito, y vas a poner aquí, toma cosas ajenas. Vuelves a poner el nombre completo, fecha de nacimiento, y pones aquí, no, que no tome cosas ajenas. Y vuelves a poner el nombre completo, de esta persona, fecha de nacimiento, y vuelves a poner aquí, que no tome más cosas, que no son de él, o de ella. ¿Ok? Ya que tengas la vela lista, lo que vas a hacer, que la vas a encender, la vas a encender con cerillos de madera, no con encendedor, como yo lo estoy haciendo. ¿Ok? Para esto, tienen que estar en un lugar, donde estén tranquilos, donde estén, donde estén silencio, que no haya ruido, que estén concentrados, y que estén visualizando, y pidiendo, pidiéndole a Dios, que, que el nombre de esta persona, y todas las tres cosas, que estás pidiendo, que esta persona, deje de hacerlo, y van a decir, van a estar diciendo, y pidiendo, ¿por qué motivo, tienen que dejar, estos malos hábitos? ¿Por qué? Un ejemplo, porque me puede traer problemas, a mi familia, porque nos ha causado, mucho llanto, porque nos está causando, mucho desespero, porque nos está causando, problemas familiares, por este hábito que tiene. ¿Ok? Van a estar pidiendo, todo eso, para que esta persona, empiece a dejar, este mal hábito. ¿Ok? Después de que ya está, la vela lista, y que ya pidieron, ¿qué vas a hacer, con la cebolla? De la parte, donde están, las, las, las cebritas, las raíces, porque está así, y la arrancan, y quedan las raíces. Vas a agarrar la cebolla, como te expliqué, le vas a quitar, nomás la primera cascarita, que tiene encima, y le vas a dejar, si tiene raíces, hay que buscarla, que tenga raíces, se las vas a dejar. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer, en la cebolla? En la cebolla, vas a poner, con el mismo lapiceros, negro, le vas a poner, el nombre, completo, de esta persona, la misma, que pusiste aquí, la misma persona, que quieres que deje, estos malos hábitos, vas a poner, el nombre completo, fecha de nacimiento, ¿ok? Y le vas a dar vuelta, y vas a poner aquí, que, cuál es el mal hábito, que tiene esta persona, como ya les dije, los ejemplos, un ejemplo, que agarra, cosas ajenas, ¿ok? Así de claro, o que, esta persona, debe mucho, y que vas a poner, el nombre, ya lo pusiste, de este lado, ¿ok? y su fecha de nacimiento, y vas a poner aquí, toma mucho, ah, pues que esta persona, fuma mucho, pusiste el nombre, fuma, mucho, estás poniendo, el hábito, que quieres, que esta persona, deje, ¿ok? ¿ok? No vas a estar poniendo, yo quiero, que esta persona, poner un libro, no, solamente ser claro, y clara, lo que tú quieres, que esta persona, deje, el hábito, que está teniendo, en este momento, ¿ok? Así, el nombre, fecha de nacimiento, y por el otro lado, toma, mucho, agarra, cosas ajenas, el fuma, mucho, el toma, mucho, específicamente, el problema, que están teniendo, ¿ok? Ya que lo hicieron, ¿qué van a hacer con esto? Van a acercar, su velita, porque, la pueden poner aquí, así, aquí atrás, porque ustedes, van a rotar sus manos, y las van a poner aquí, van a pasar energía, positiva, y van a estar pidiendo, le van a estar hablando, a la cebolla, que nos quite, a esta persona, de ese mal hábito, van a decir, por el poder, que mi Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, me ha dado, con mis manos, con mis ojos, con mi fe, con mi fuerza, te pido cebolla, que me quites, a fulano, o fulana, de tal, de este mal hábito, que se lo radice, que no tenga más, este hábito, que no lo haga más, porque nos puede traer, muchísimos problemas, a la familia, o ya nos trajo, muchos problemas, a la familia, llanto, tristeza, desespero, en el nombre, de Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, quítame todo, esos, esos malos hábitos, que tiene fulano, o fulana, de tal, y van a decir, específicamente, el mal hábito, que quieren, que la cebolla, les ayude, a quitar, ya que lo dijeron, porque él está haciendo, con esto, porque la cebolla, purifica, la cebolla, quita todo lo malo, ok, y que estamos haciendo, con esto, con una vela morada, estamos, perdón, estamos haciendo, que las cosas, negativas, sean positivas, y queremos, que esta persona, deje, de estar haciendo, lo que está haciendo, antes, de que pase, a mayores, ok, así de simple, ya que lo hicieron, van a dejar, que su vela, se termine, que se termine, la voy a poner aquí, para que ustedes, que se termine, completamente, que se termine, cuando se termine, esta cebolla, la van a tener, que enterrar, si el problema, está, en su casa, con su, con su familiar, pues la van a tener, que enterrar, en su casa, en una maceta, si no tienen maceta, van a tener, que conseguir una, ok, así de simple, porque, si tú quieres, hacer un trabajo, ayudar a esta persona, a beneficiar, a esta persona, y mandar, es, no, pues es que no tengo maceta, es que no tengo esto, mi gente, tienes que buscar también, las cosas que se necesitan, para poder hacer, hacer los rituales, ok, este ritual, es muy fuerte, muy importante, para estas personas, y para ustedes, que lo están, que están pasando, este problema, tienen que conseguir, una maceta, sí o sí, ok, si no tienen maceta, lo pueden enterrar, en un árbol, en el jardín, de su casa, si es que están pasando, por este problema, si están pasando, que el familiar, está haciendo, cosas indebidas, en el trabajo, donde está, van a hacer el ritual, y van a tener, que, llevarse, la cebolla, ya cuando termine, la vela, y todo, van a tener, que llevársela, al trabajo, donde está trabajando, este familiar, que está cometiendo, estos errores, ok, lo van a llevar allá, al trabajo, que nadie los vea, que nadie los vea, y la cebolla, la van a enterrar, en algún lugar, de ahí, del trabajo, sea en una maceta, sea en un árbol, pero que esté cerca, del allí, del trabajo, donde esté trabajando, esta persona, que está teniendo, estas malas conductas, ok, que está haciendo, estas cosas indebidas, que nos pueden traer problemas, así más claro, no puedo ser, allí la van a dejar, y se olvidan, de que hicieron esto, para que esta persona, empiece, a dejar ese hábito, que está teniendo, y que nos puede traer, muchísimos problemas, a todo el círculo familiar, ok, así de simple es, mi gente, pero hay que ponerle fe, hay que creer, en lo que estamos haciendo, para que las cosas funcionen, ok, mi gente, pues aquí se los dejo, háganlo, háganlo con mucha fe, crean en lo que están haciendo, les va a ayudar muchísimo, y pues mi gente, no dejes de suscribirte, a mi canal, príncipe lo oculto, compartir, darle a la like, prende la campanita, recuerda que ahí está, mi número de whatsapp, por si necesitas algo, en mis servicios, mi gente, recuerda que ese número, es para, puras citas, y para trabajos personalizados, si tienes alguna duda, algún video, tienes que dejar las dudas, en la cajita de comentarios, de cada video, que tú tengas duda, en cuanto sea posible, yo te contesto, porque recuerda, son miles de personas, miles, miles, con ustedes aquí, y en YouTube, y en Facebook, ok, así es que tengan un poquito de paciencia, yo cuando voy pudiendo, yo les voy contestando a todos, pues mi gente, háganlo, háganlo, les va a ayudar muchísimo, para esta personita suscriptor, pues aquí está el video, espero que te ayude muchísimo, pon muchísima fe, pon muchísima fuerza, para que lo hagas, y te ayude, con tu familiar, pues mi gente, muchísimas gracias, los veo, en otro video.